¡Suscríbete al canal! 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 Pero igual ha llegado el momento de decirles el precio con el que supuestamente Y si no me equivoco y estoy dando una cifra correcta y aproximada Aquí a México esta Honda CB300F Twister año 2023 Está llegando con un precio de $105,990 pesos mexicanos Lo que vendrían siendo más o menos $6,196 dólares estadounidenses Y como les dije al inicio del video siento yo que llegó con un precio adecuado No el mejor pero siento yo que si vale mucho la pena Siendo sinceros la moto a mi me gusta Tiene un buen diseño se ve bastante agresiva Les repito que pues si puede llegar a valer la pena Por la innovación en cuestión a la tecnología que se le acaba de agregar Esta es toda la información que les traigo acerca de la motocicleta bandita Diganme ustedes que opinan como tal ¿Creen que sea una muy buena opción para este 2023-2024? ¿Será una buena competencia en el mercado? ¿O simplemente Honda la regó? O sea neta ustedes comenten lo que gusten Como vieron la motocicleta Y pues lo que quiero saber es que si vale la pena Por las especificaciones que tiene Y por el precio en el que está llegando Pero pues nada bandita Espero que este video les haya gustado muchísimo Ya saben que pues cuando sale alguna información Yo trato de traérselas al momento Tal vez ahorita ya me retrasé unos cuantos días Pero pues fueron ciertas cuestiones aquí de mi laptop Que se me descompuso Pero ya andamos aquí al mero pelo bandita Si han llegado hasta este punto del video Les agradecería bastante si se suscriben Y activan la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video Que se esté publicando al canal Ya somos más de 50 mil Y de verdad estoy bastante feliz con ello Espero que sigamos creciendo muchísimo más Y pues es que de verdad Todas sus gracias a ustedes bandita Pero pues bueno Sin más que decir Espero que este video les haya gustado muchísimo Ya saben Si es así dengan su like Suscríbanse Y comenta lo que gusta Y aparte la caga De los comentarios Nos vemos en un siguiente video Chao